Seguimos aquí en De Levante, pasándola muy, muy chévere con todos los televidentes, con las personas que nos están acompañando aquí en el estudio. Y Halloween es una oportunidad perfecta para rescatar ese niño interior, para dejar fluir también y por esa razón en De Levante nos visitan los amigos. Y hoy está con nosotros Mario Hernández, él es productor musical, le estoy cantando. Un aplauso grande para él, por favor. Mario, bienvenido a De Levante, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros, muy bien, muchas gracias. Precisamente hablando de esta fiesta de Halloween en la que los niños ya están celebrando desde hoy y tú nos traes los 25 mejores videos de rondas infantiles. Cuéntanos un poco de este trabajo discográfico. Pues este trabajo discográfico es algo bien especial que hemos hecho para los niños. Hacer música para niños es una responsabilidad bastante grande y nosotros lo hacemos con una calidad y con un cuidado espectacular. Entonces hemos querido poner aquí con videos las rondas más conocidas, sobre todo en Estados Unidos. Ahora ya queremos que los niños trabajen en inglés y en español. Y por eso hemos puesto nuestras rondas en inglés y español acompañadas de video. Qué chévere. Y es que además tenemos, como está diciendo Mario, las rondas infantiles más conocidas en la Unión Americana. Y está, por ejemplo, la granja del viejo McDonald que ustedes la están escuchando. O también Old MacDonald Hard at the Farm, ¿no? Que la conocimos todos y hay inéditas también. Entonces es muy interesante el trabajo que han hecho ustedes porque la composición de imágenes fue un trabajo larguísimo, ¿no? Sí, claro, la animación es algo muy especial y esto es lo espectacular que tiene nuestro producto en este momento. Cada canción, son 25 videos, pero cada canción tiene la canción en inglés, el video en inglés, el video en español, karaoke en inglés, karaoke en español y un detrás de cámaras con un personaje especial que fue hecho jocosamente para cada canción. Bueno, hay una cosa bien especial y que también hay que destacarle es que ustedes nos traen aquí el verdadero cuento del viejo McDonald, ¿no? Porque es una historia que trae muchos valores, que trae enseñanzas para los pequeñitos, ¿no? Háblemos un poquito de esa historia. Sí, de hecho estaban ustedes hablando de los animales en vías de extinción y aquí estamos hablando es de no dejar extinguir la naturaleza y eso incluye los animales. Entonces, esa historia del viejo McDonald incluye a todos los animales y niños peleando para que no talen el bosque, para que no acaben con la naturaleza. Es una historia bien bonita y bien interesante y es un video de ocho minutos que conecta a los niños y los deja perfectamente locos hasta el final del video, no se mueven. Muy chévere porque sensibilizan a los pequeños desde una edad temprana, ¿no? Los videos, ¿dónde se hicieron? Me estabas contando fuera de cámaras que se hicieron en Estados Unidos, pero háblanos de la dirección, de todo ese proceso que tuvo la imagen del video. Todo esto se realizó en Estados Unidos, fue un trabajo bastante largo y dispendioso, esto lo hizo un muy buen amigo nuestro, que hizo la producción especialmente para nosotros y nosotros hicimos aquí la adaptación para nuestro mercado colombiano, que es bien importante. Nosotros aquí damos la curva, damos el comienzo y el final de nuestros trabajos. Tú puedes poner el trabajo nuestro así y la última canción es tan buena como la primera, de eso se trata. Ahí están las imágenes, Mario. Este video es el del hipopótamo en mi bañera. Un hipopótamo en mi bañera o Dersa Hippo, ¿sí? Sí, sí, sí. Es una historia de una niñita que es la que estamos viendo en este momento que no se quiere bañar y nosotros hemos tenido una época de esas bien chiquitos. Ahí se le pasa a mi sobrino. Sí, 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 total. Es una lucha. Alérgicos al agua. Entonces ella se inventa una historia tenebrosa con su mamá y le dice que hay animales gigantescos metidos en la bañera para no bañarse. Además, esta historia es inédita. Sí, es una historia inédita. ¿De quién es esta historia? ¿Ustedes cómo empiezan esa composición para recopilar 25 videos entre los clásicos americanos y algunos inéditos? Pues selección, gente que trabaja con Toy Cantando. Sí, sí, sí. Esta es una canción que hizo un amigo argentino nuestro que se llama Jorge Món y es bien especial la historia. Le ha encantado a los niños. Hay una historia, por ejemplo, de un gato como el de las tiras cómicas que lo echan de todas partes y él vuelve. Sí. Es una historia larga tan bonita y conecta tanto a los niños. Mira lo que pasa aquí, por ejemplo, que hay un pingüino y el agua está helada, no me quiero meter allá. Está un hipopótamo antes y ya se está escondiendo hasta detrás de las lámparas para no bañarse. Entonces son los 25 mejores videos de las rondas y canciones favoritas de todos los niños, cantadas en inglés y en español. Además, con opción de subtítulos, incluye un DVD karaoke con todos los temas para cantar en español e inglés. Opción con voz guía detrás de cámaras y la historia de la granja del viejo McDonald, un cuento que nos enseña valores y también a cuidar la naturaleza. Pues, hombre, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, un trabajo muy bueno el que están haciendo en Toy Cantando desde hace ya varios años. Ya ocho años con el sello. ¿Cuál es el que consigue esa obra, Mario? Se consigue en todas las discotiendas, en grandes superficies y además en nuestra página www.toycantando.com Muy bien, Mario, muchísimas gracias. ¿Te gustaría, te gusta, por ejemplo, disfrazarte, volver a ese niño interior? Me imagino, después de trabajar muchos años con Toy Cantando, tu niño interior está afuera. Mi niño interior está siempre vigente y además porque tengo hijos grandes y muy chiquitos. Para irnos de que te vas a disfrazar, a su punto de semana, de que te vas a disfrazar esta noche. Bueno, esta noche, el 31. Hoy la tendencia en mi casa es pitufos, todos de azul. Qué bien, pitufos, entonces nosotros nos vamos con una nota bien interesante de la obra de teatro Shoot. Entonces nos vamos con eso y volvemos en segundos con más de Levante. Hoy estamos de Halloween. No se vayan, acompáñenos. Hoy vamos con nosotros.